Después de haber distinguido los distintos tipos de fuerzas intermoleculares y comentado su intensidad relativa, podemos pasar ya entonces a explicar las propiedades físicas de las sustancias, algunas de las más importantes. Concretamente vamos a explicar cómo influyen los distintos factores que afectan a la intensidad de dichas fuerzas intermoleculares en los valores de algunas propiedades físicas importantes como las temperaturas de cambio de estado y también, por ejemplo, a la solubilidad de las sustancias en distintos disolventes, a otras propiedades como la resistencia mecánica. Bien, para predecir las temperaturas de cambio de estado, la solubilidad y estas propiedades a las que me refería, consideraremos en primer lugar cuáles son las fuerzas intermoleculares que actúan para, a continuación, valorar su mayor o menor intensidad atendiendo aspectos tales como la polaridad, el número de electrones de la molécula, en realidad su tamaño, y también la forma. A partir de los siguientes ejemplos podremos analizar la influencia de todos estos factores que acabo de comentar. En primer lugar, la influencia del tipo de fuerza intermolecular. Por ejemplo, vamos a comparar propano, dimetil, éter y etanol. Las tres moléculas tienen una masa molecular relativa muy similar y también un número de electrones muy similar, es decir, que ese factor lo podemos considerar controlado. Pero, sin embargo, en las moléculas de propano lo que tenemos son interacciones debidas a dipolos instantáneos, es decir, fuerzas de londón. En el dimetiléter tenemos interacciones debidas a dipolos permanentes, son moléculas polares. Y en el caso del etanol tenemos las fuerzas intermoleculares más intensas, que son los puentes de hidrógeno. Podemos ver, por ejemplo, que la temperatura de emullición del propano es menos 42,1. En el caso del dimetiléter asciende a menos 23 grados centígrados. Y en el caso de los puentes de hidrógeno realmente es una temperatura de ebullición bastante elevada, relativamente, 78,5 grados centígrados. La influencia del número de electrones y de la forma de la molécula es lo que vamos a comentar a continuación. Concretamente en cuanto al número de electrones, evidentemente vinculado al tamaño de la molécula y a su masa molecular relativa, podemos observar, por ejemplo, como a lo largo del grupo de los halógenos, si consideramos las moléculas diatómicas, podemos ir viendo como desde el flúor hasta el yodo, la temperatura de ebullición va ascendiendo desde menos 187 grados hasta 183. Bien. Otro caso muy relevante es, por ejemplo, la comparación entre las temperaturas de ebullición de la serie de los alcanos lineales, porque, por ejemplo, el metano es un gas típico, el etano y el propano, por ejemplo, también. Sin embargo, ya hemos visto en la primera presentación como, a medida que el número de carbonos aumenta, esas sustancias ya van siendo líquidas, octano, decano, e incluso llega un momento en que, en torno a 20-25 carbonos, esas sustancias, esos hidrocarburos, que continúan siendo moléculas apolares y que continúan interactuando exclusivamente por fuerzas de londón, llegan a ser sólidas. E incluso cuando tenemos cadenas muy largas, como en el caso del polietileno, que son cadenas similares a las de la parafina, es decir, son cadenas hidrocarbonadas, tenemos materiales claramente sólidos y además incluso de cierta resistencia. Bien, realmente lo único que ha cambiado aquí es el número de electrones. Por eso, precisamente, las fuerzas de londón tienen un intervalo de intensidad bastante amplio, desde 0,5 hasta 40 kilojulios por mol. La forma también es muy importante porque las fuerzas de londón son fuerzas que actúan a distancias muy cortas y que, por tanto, dependen mucho de la posibilidad de acercamiento entre las moléculas y, obviamente, por tanto, de la forma que tienen y de la superficie que presentan. Por ejemplo, si comparamos ciclohexano con hexano lineal, podemos ver que bajamos de 81 a 69 grados. Pero si además comparamos el hexano lineal con sus isómeros ramificados, podemos ver que a medida que la molécula es menos lineal, más ramificada, tenemos una disminución de temperatura desde los 69 grados hasta los 50. En cuanto a la solubilidad, hay un aforismo muy conocido en química que nos dice que lo semejante disuelve lo semejante. Desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares, este aforismo puede traducirse diciendo que las sustancias tienen que disolverse en aquellos disolventes cuyas moléculas interactúan de un modo análogo similar a como lo hacen las de la propia sustancia. De hecho, por ejemplo, para disolver aceites y ceras, que son moléculas muy poco polares, utilizamos disolventes que también son poco o nada polares, como el hexano. Sin embargo, con moléculas polares, como el cloruro de hidrógeno, podemos obtener disoluciones acuosas, como por ejemplo el salfumán, que utilizamos normalmente, ya que tenemos en ambos casos moléculas polares. Esto, por ejemplo, nos puede dar respuesta a uno de los interrogantes que nos planteábamos en la primera presentación. Las pinturas de tipo acrílico, témperas, acuarelas, están formadas por sustancias capaces de interactuar con el agua mediante puentes de hidrógeno, mientras que todos los todas las pinturas basadas en aceites, como los óleos, necesitan para ser disueltas, disolventes que también tengan moléculas muy poco polares, como por ejemplo las que forman el aguarras o los disolventes habitualmente utilizados en este tipo de pinturas. Por ejemplo, en cuanto a los puentes de hidrógeno, podemos observar, como ejemplo muy representativo, la disolución de metanol en agua. El alcohol que normalmente se vende como alcohol de quemar o como alcohol de limpieza es una disolución de metanol en agua y precisamente tanto el metanol como el agua son capaces de interactuar entre sí mediante puentes de hidrógeno. Por tanto, entre ellas, entre esas moléculas, también la interacción será entre puentes de hidrógeno. Por eso insistimos en que lo semejante, lo que tiene polaridad más parecida, disuelve a lo que tiene polaridad también más parecida. Bien, otro tipo de propiedades que podemos explicar mediante fuerzas intermoleculares es, por ejemplo, la diferencia existente entre fibras como el nylon, donde tenemos puentes de hidrógeno que unen entre sí las cadenas y ello da una resistencia mecánica importante, a lo que ocurre, por ejemplo, en el polietileno, donde, aun tratándose de moléculas muy largas, las interacciones son fuerzas de London relativamente débiles y eso hace, como hemos visto en la presentación, que mientras una fibra de nylon es muy resistente, una tira de plástico, de una bolsa de plástico normal y corriente, se deforma e incluso se rompe con facilidad. Bien, pues en esta presentación hemos podido justificar algunas propiedades físicas a partir del análisis de las fuerzas intermoleculares que actúan. Como ejercicio, como síntesis de esta presentación, vamos a explicar algunos hechos experimentales. Por ejemplo, el que no podamos disolver gasolina en agua, pero sí el etanol, que cuando se derrama un poco de éter, de dietiléter, éste se evapora enseguida, mientras que cuando se trata de agua no es así, y que las ceras, cuyas moléculas son prácticamente apolares, tienen temperaturas de fusión y ebullición mucho más altas que, por ejemplo, el metanol, cuyas moléculas interactúan mediante puentes de hidrógeno que, en principio, habíamos comentado que eran las más intensas. Bien, pues la respuesta a estas cuestiones sería, pues, que, en principio, las gasolinas que están formadas por hidrocarburos, que son moléculas apolares, son solubles también en disolventes apolares, por ejemplo, como el hexano, la gasolina, que es básicamente octano, mientras que las moléculas que son polares, que pueden formar puentes de hidrógeno, son solubles, básicamente, en agua. Bien, en el segundo caso, las moléculas de dietiléter son polares, y hay atracciones entre dipolos permanentes, son más intensas que las fuerzas de London, pero son mucho más débiles que los puentes de hidrógeno del agua. Por eso, las moléculas de dietiléter se separan con más facilidad, y eso hace que la sustancia sea mucho más volátil que el agua. Bien, en el caso de las ceras, aunque las interacciones sean fuerzas de London, que son, en principio, las más débiles, como son moléculas muy grandes, y hay muchos electrones, el efecto global de esas fuerzas de London puede ser mayor que el que tiene lugar entre moléculas como las del metanol, que aún existiendo entre las puentes de hidrógeno son moléculas pequeñas.